Y loco, y loco, me tiene loco, y loco, me tiene loco, cuando pasa por mi alberta arena, me tiene loco, cuando pasa por mi alberta arena, me tiene loco. Y loco, y loco, me tiene loco, y loco, me tiene loco, cuando pasa por mi alberta arena, me tiene loco, cuando pasa por mi alberta arena, me tiene loco. No hay más que me gusta de ella, es que caminar. Pero si pasa de secas, me pone a descargar. Porque loco y loco, me tiene loco. No pasa por mi lado esa nena, me pone loco. No pasa por mi lado esa nena, me tiene loco. Pero si pasa de secas, me pone loco. Porque loco y loco, me tiene loco. Loco y loco, me tiene loco. No pasa por mi lado esa nena, me pone loco. No pasa por mi lado esa nena, me pone loco. No pasa por mi lado esa nena, me pone loco. No pasa por mi lado esa nena, me pone loco. No pasa por mi lado esa nena, me pone loco. Ahí salen a mi, me tiene loco. Cuita mi dan su sweet, me vuelve loco! Ahí salen a mi, me tiene loco. Cuita mi dan su sweet, me vuelve loco! ¡Uy, chula que va! ¡Uy, chula que va! ¡Uy, chula que va! ¡Uy, chula que va! ¡Qué chulo que está! ¡Qué chulo lisa en esta cadena! Yo la pongo a gozar con la tizamba. ¿Por qué no? Con la tizamba. ¡Qué locura, qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Ay, qué chula! ¡Qué chula, qué 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 chulísima lisa que está! ¡Ella está besándome con la tizamba, ¿no? ¡Bés a la chula! ¡Ay, sabrosura! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula, qué chula! Eso Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento, me dio la verdad No fui de casita, que muy no es sorido, muy triste que no Solo tu perfumes, que con el recuerdo, de aquel gran amor Tu procedimiento, me hizo padecer, levantó en mi pecho Con herida cruel, al verte en ciudad, por otra ilusión De celos y angustias, no andas queriendo Dicen que los hombres, no deben llorar por una mujer Que ha apagado el mar, pero yo no pude Con temer y acto, en años los ojos, me produjo a llorar ¡Eso! No me perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento, me dio la verdad No fui de casita, que fue nuestro nido, mi triste que no Todo tu perfumes, que con el recuerdo, de aquel gran amor Un presentimiento en mi pensamiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Con herida cruel, al verte en ciudad, por otra ilusión De celos y angustias, no andas queriendo Dicen que los hombres, no deben llorar por una mujer Que ha apagado el mar, pero yo no pude Con temer y acto, en años los ojos, me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar